Desde hoy hasta final de mes está abierto el plazo de inscripción para los talleres de igualdad, unos cursos que organiza cada año el ayuntamiento y con los que cientos de mujeres llevan a cabo diversas prácticas, aprenden sobre ellas, las perfeccionan y pasan unos ratos más que agradables con el resto de compañeras. Los de gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, labores, pintura al óleo y bolillos son los más consolidados, aunque este año habrá novedades en la oferta formativa y de ocio del área de igualdad. Este año la gran novedad es que a los talleres del área de igualdad incorporamos también talleres para hombres. Va a haber un taller específico para ellos de yoga, yoga consciente, un taller de ejercicio y después se ofertan otros talleres que son artesanales, iniciación a técnicas artísticas, este es un taller que puede ser tanto para hombres como para mujeres. Además también otro taller que también se oferta y que también es muy bonito es el de encuadernación artística. Bueno, es un taller también, como digo, que ofrece muchas posibilidades y que seguro que va a gustar mucho. Así habrá cursos tanto para hombres como para mujeres y para los dos juntos, como es el caso de otra iniciativa novedosa, el de Vida Sana. Va a combinar un poco lo que son clases teóricas de nutrición con ejercicio y también con alguna ruta y alguna escapada por ahí por el campo y demás. O sea, un curso muy completo, un taller muy completo y el que espero que tenga muchísima aceptación. Ya lo saben, no dejen pasar esta oportunidad de participar en los cursos que organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento. Las inscripciones están abiertas hasta final de mes. Los interesados pueden acudir para realizarla en la Casa de la Cultura, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.